Así fregaba, así, así, así fregaba, así, así, madre mía, qué bien me han quedado los platos limpios, qué pasada, así que venga, vamos a ver un poquillo la tele que es la hora de nuestro descanso, eh, me tocan, no me lo puedo creer, me tocan al timbre, ¿quién es? ¡Eh, tío! ¡Hola, Panky! ¿Qué pasa, Zuma? Una cosa, eh, sí, porque me da un poco de mal rollito, tío, estoy escuchando unos ruidos en la torre y no sé, hace tiempo que no veo a Raider, hermano, ¿tú lo has visto? Pues la verdad es que no, la verdad es que hace muchísimo y sobre todo me resulta raro que haya ruidos y no haya venido él a quejarse de eso, ¿no? No ha dicho, ¡eh, Panky! ¿Qué estás haciendo? Algo así como habla de eso, ¿eh? Vente, vengo con él, tío, pero no sé, hermano, hoy no lo encuentro, tío, debería estar en la torre, pero no sé si está, tío, no lo he visto. Es bastante raro, ¿has mirado en su localizador o algo? Eh, no sé cómo funciona esto, tío, no sé, la contraseña, hermano. Ah, vale, pues voy a intentar echarte una mano, a ver, conociendo a Raider más o menos me puedo imaginar cuál es su contraseña, pero bueno, esperemos que esté bien, así que venga, ¡vamos! ¡Zuma para arriba! De verdad, que no sé qué le ha podido pasar, chicos, vosotros tenéis alguna idea, ponedlo en los comentarios. Sinceramente, no se me ocurre, pues algo, no sé, o sea, te hubiera avisado, ¿no? Lo que sea. Ya, tío, no lo sé, hermano, esto es muy extraño. La contraseña, a ver, ¿cuál puede ser? Puede ser, eh, Katie, no, puede ser Chase, no. No, espérate, una más simple. ¿Pow Patrol? No creo, tío. ¡No me lo puedo creer! ¡Es Pow Patrol! ¡Es que es eso, tío! Sí, vaya pasada. Vale, a ver, voy a ver aquí, a ver aquí, mira, aquí está Raider y la localización pone, ponen estas coordenadas. Pone que está aquí, tío. Dice que está aquí en la torre, hermano, pero en la torre no está, tío, ¿no? ¿Has mirado, has mirado el garaje? Eh, sí, tío, no sé, me parece raro. ¿Arriba has mirado? No, la verdad es que arriba no he mirado, hermano. Vale, bueno, pues vamos a ver, a ver, tengo aquí, mira, aquí tienes un pico y unas escaleras. Sí, tío, nunca se sabe. Esto puede servir, ¿no? Sí, tío, vamos a mirar, porque esto es muy extraño. Vale, vamos a ver. ¡Tutá! Eh, esto sinceramente es bastante extraño, Zuma. Pues está arriba y no te ha dicho nada, en fin. No lo sé, tío, a lo mejor está mirando desde ahí arriba o está reparando lo de el mirador. No lo sé, tío. Ya, pero no sé, ¿cómo os comunicáis vosotros? ¿Tenéis comunicaciones, no? Eh, bueno, yo hace tiempo que no me dice nada, la verdad, por eso te he ido a llamar, porque hace tiempo que no sé nada de él, hermano. ¡Raider! ¡Raider! ¡Raider, estás aquí, tío! ¿Sí? ¡Raider! ¡No, chicos, no me lo puedo creer! ¡Raider! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que le ha pasado? ¡Oh, no! Tío, esto es muy extraño, hermano. Raider, ¿estás bien? Esto, ¿qué ha podido, qué ha podido pasar? ¡No, no, no, no! No sé, tío. ¡Oh, no! ¡Es increíble! ¡Tenemos que buscar ayuda, Zuma! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Qué le habrá pasado a Raider? O sea... ¿Qué le habrá pasado, tío? Esto es muy raro, hermano. Por eso no respondía. ¿Por qué no está aquí, tío? ¡No, no, no estaba! ¡Estaba ahí, pero no! ¡Tenemos, tenemos que... ¡Tenemos que buscar ayuda! ¿Pero qué estará pasando, chicos? ¡Ay, por favor! ¡Reventad el botón de like! ¡Por favor! ¡Necesitamos vuestra ayuda para que Raider... ...pueda... ...para que Raider pueda sobrevivir. ¡Chicos! ¡Depende de vosotros! ¡Ay, por favor, tío! ¡Que si no, Raider ya no va a estar con nosotros, hermano! ¡Y no quiero eso! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, pobre Raider! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Panshi, tío! ¡Cuidado, hermano! ¿Qué es esto? ¡Toma un poquito de agua, tío! ¡No me lo... ¡Así mejor, hermano! ¡Pero! ¿Pero qué? ¿Qué ha sido esto, tío? ¡Acaba de aparecer de la nada! ¿Qué acaba... ¿Qué acaba de pasar? Lo sé, tío, pero me da mucho miedo, hermano. Vale, Zuma, esto es algo importante. Voy... Voy a intentar... Voy a intentar investigar esto antes de que se haga de noche porque si no va a dar mucho miedo. Vale, hermano, yo voy a ir a buscar a Chase, tío. A ver, que quite por aquí el agüita. Ahí está. Y voy a decirle lo que ha pasado, tío. Vale, vale, vale. Tiene que saber la policía. Vale, ok. De acuerdo. Voy a ver. Hasta luego, tío. Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Qué ha sucedido, chicos? Pero acabamos de salir. ¡Eh, no ha pasado ni un segundo! Esto me está dando, pero mucho mal rollo. Menos mal que todavía es de día, pero... Esto, de verdad... ¡Qué miedo! En fin. A ver. Hay aquí fuego. Vale. Esto por aquí. Perfecto. ¿Qué? Chicos, ¿cómo que...? ¿Por qué de repente se ha ido la luz? ¿Qué está pa...? ¿Cómo que es de noche? ¿Cómo que es de noche? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué son...? ¿Quiénes son estos? No, 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 no entiendo. No entiendo qué ha podido pasar en nada, en un segundo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es el ruido de la casa de la casa de la patrón? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Chicos, ¿qué está pasando? ¿Está llorando alguien? ¡Oye! Está. ¿Quién puede ser? Vale, voy a intentar ir arriba. A ver. Es que... Qué raro. Ha desaparecido hasta la escalera. Vale, 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 vale. A ver, por aquí. Vamos a intentar subir. Madre mía, esto me da muchísimo miedo. Venga, a ver, subimos. Vale, perfecto. Colocamos aquí la escalera. ¿El rider? ¿Dónde está el rider? ¿Qué es esto? Eh, vale. Esto me da mucho mal rollo, chicos. ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Es? ¿Es? ¿Qué? ¡Oh, my God! ¿Qué es Sonic? Chicos, ¿sabéis quién es? Pódemelo en los comentarios. No tengo ni la menor idea. Esto ya me pilla. Pero, pero... Pero fuera... Fuera de mi imaginación. Es como un Sonic... Espérate. A ver, voy a ver qué estáis poniendo en los comentarios. Estéis diciendo... Shin... Sonic. Algo así. A ver, voy a buscar. ¡Qué miedo! Chicos, esto me da mucho miedo. Tengo... Tengo que huir. Ha aparecido aquí en la casa de... 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 De la PAW Patrol. Madre mía, madre mía. Tengo que huir, pero rapidísimo. Esto se lo tengo que dejar... A ver... A la PAW Patrol. Vale, por aquí. Vale, bajamos. Vale, corre rápido, 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 rápido. Ay, de verdad. Qué... Qué susto me he dado. Pero bueno, parece ser que se ha ido. Espero que no vuelva. En fin, vamos a salir. Vale, perfecto. Vale, parece ser que todo está... Súper tranquilo. Ay, menos mal. En fin, no tiene... Pero ningún sentido lo que acaba de pasar, chicos. Acabo de ver ahí a SimSonic que ha aparecido en la casa de la PAW Patrol. Sí, de verdad. Estos informes son brutales, chicas. De verdad. Ay, un Sonic así peligroso, por lo que parece, tía. Pero bueno... Yo ya he terminado, así que voy a bajar y vamos a salir, tío. Tío, aquí esperando un buen rato, hermano. Mira, me he cansado, tío. Voy para adentro, tío. Voy para adentro. Tiene que estar aquí dentro. Chase. ¿Qué pasa, tío? Está mal rima, tío. No me dejaban pasar, tío, hermano. Hay una urgencia, tío. Hay una urgencia. A Raiden le ha pasado algo y no sabemos qué le ha ocurrido, tío. ¿Cómo que me pides, tío? Sí, la gente ha cambiado en cena, tío. Ha sido una barbaridad, tío. Una barbaridad. No me estás diciendo, tío. Es verdad, tío. Está enojado. Y luego el señor Calvo se ha quedado ahí dentro, tío, de la torre. Tenemos que ir a hacerle... No sé, ayudarle. Sí, tío. Porque es muy peligroso. Hay que ayudarle, tío. Vamos, vamos. Tenemos que darnos prisa, tío. Eh, estaba por aquí. Entonces el señor... Tío, tío, no me lo puedo creer, tío. Vale, necesito tu ayuda, tío. Necesito que te lo lleves al hospital, tío. Vale, tío. Yo me lo llevo, hermano. Yo me lo llevo, tío. Parece ser que todavía tiene pulso, tío. Pero hay que ayudarle rápido, tío. Tranquilo, tío. Yo me lo llevo. No te preocupes. Vale, tío. Me lo llevo tú. Lleva cuidado, Chase. Es muy peligroso. Parece que hay algo por ahí peligroso. Hasta luego. Vale, tío. Hasta luego. Eh, tío. No, no, no. No sé qué ha podido pasar, tío. Esto, la verdad, que es un poco locura. Pero bueno, ¿dónde está la radio, tío? Es lo que a mí me preocupa, tío. Vamos a ver. ¿Qué es esto, tío? Esto es bastante extraño, tío. Da bastante miedo. Da muchísimo miedo, tío. Es una verdadera locura. ¡Ey! ¿Qué son estas escaleras, tío? Venga, vamos a subir. Vale, a ver. Esto no sé por qué, pero me da muy mala espina, chicos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Esa risa, tío. ¿De quién es? ¿Qué es eso? Vale, a ver. Por aquí sí vemos algo, chicos. Esto me da muchísimo mal. Un roguete, tío. Vale, a ver, por aquí. ¿Qué? ¡Tío! 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 ¡No, tío! ¡No me lo! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Tenemos que salir de aquí, chicos! Esto es una locura, tío. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Este quién estaba haciendo los informes! ¡Ese es un Sonic raro, tío! ¡Ey! Creo que se llamaba Simpson, tío. ¡Ey! ¡De verdad! ¡Lo que pasa en este mundo! ¡Ey! ¡De verdad! Esto hay que tener mucho cuidado, chicos. ¡Tengo que salir de la torre, tío! ¡No puedo creer que haya aparecido aquí! ¡Es una locura! ¡Ey! ¡Miradlo, chicos! ¡Va a una velocidad! ¡Pero, pero, pero! ¡Es una estetisférica! ¡Es una locura, chicos! ¡Da muchísimo miedo! ¡Miradlo! ¡Ey, tío! ¡Ey! ¡Estoy en la torre! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tienes que parar! ¡Ey! ¿Tú Sonic? ¡Sí! ¡Tú! ¡Tienes que parar, tío! ¡Eres un bicho feísimo, tío! ¡Y esta es mi casa, tío! ¡Es la casa de la Paw Patrol! ¡Y has hecho demasiada daña, tío! ¡Vete de aquí! ¡In Sonic! ¡Oh, no! ¡Sigue! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Cómo lo has hecho? ¡Es demasiado... ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Te lo tengo que ir! ¡Tío, es demasiado poderoso! ¡Ey! ¡Tío, no me lo puedo creer! ¡Y no creo que me dé tiempo, tío! ¡No me dé tiempo a convertirme en Mighty Pum! ¡Tío, no me lo puedo hacer! ¡No me lo puedo hacer! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedo avisar a Raider, tío! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Qué ins manic!